¡Hola! Bienvenido a la próxima! ¿Qué pasa aquí? Mira cómo llueve aquí, ¿no? Bueno, vamos a ir a... a elegir otra prueba contra reloj Hoy vamos a ir a China Vamos a elegir ahora el Williams Racing ¿En qué condiciones está? En seco, y nos vamos a China Vamos allá, señores Y bueno, hoy estoy en un gameplay random porque hoy no grabé mucho Fórmula 1 y estuve con Doom la mayoría de tiempo, pero bueno Es porque me apetecía, ¿no? Más que otra cosa Debo decirlo, así que bueno, vamos ahora a Fórmula 1 2020, 2021, iba a decir Fórmula 1 2016, que aquí está Este que estoy viendo en la pantalla Vamos a ello Bueno, vamos ahora al circuito de Shanghai en China, a ver cómo anda el Williams en Shanghai, creo que bueno normalmente sé que anda muy bien sé que anda bastante bien este circuito Bueno, y como a veces me gusta jugar a circuitos A ver, suéltame, coño Qué pesado, de verdad Cuando me dirige el juego me cabrea, tío Me pone de mala hostia Y me pone de mala hostia 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 Ay, qué bueno Es bonito este circuito, eh Me pone de mala hostia Quieto, frena, frena, frena Nooo, qué coño A ver, por favor ¿Quieres no caerte en lo que va de gameplay? Te lo pido Te lo pido por Jesúsito de mi vida Por Jesúsito nomás Por Jesúsito Mira que alerón más guapo Cómo me molaba el martini este El Aston Martin Martini El Aston Martin 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 Ahí, bueno Vamos a probar cosas Vamos a practicar Que a mí me encanta este juego Y me gusta grabarlo Debo decir Así que bueno Voy a traerlo Obviamente Por obvias razones Por obvias sexualidades ¿No veis que sexy es todo, señores? Ahí está Perfecto Vale, ahí está Ahora vamos a toda velocidad Papitos Cuidado Que me voy a la verga Me voy a la burger Vale, ahí está La verdad es que este juego Es muy épico La verdad es que Se mira muy bien Tiene unos gráficos Que es una burrada 11 No, no, tío Es que juegas al Fórmula 1 2011 De la 3DS, tío Juega a este Claro, sí Voy a jugar a los dos Porque los dos me encantan Obviamente Digo yo, ¿no, señores? O no, chicos Estamos, somos Leones o huevones ¿O qué? Ahí está Vale, un minuto 43 Va A ver, fue una vuelta Un poco mierder Porque me cayó el móvil Pero ahora Ahora creo que puedo hacerlo bien Ahora creo que puedo hacerlo bien Esperemos que aguante Ahí está Guau, qué bueno, tío La verdad es que el juego este Es muy épico, ¿eh? Debo decirlo Es muy epicardo Señores Y bueno, intentaremos Batir un récord de vueltas En el juego Hay que decirlo Como en el Fórmula 1 2011 De 3DS Vamos a batir un récord Vamos a ser el jugador Que más vueltas dio En el juego Esperemos Algún día No, aún de momento Que estoy súper lejos Obviamente hay gente Que daría miles y miles Ahí está Suavecito Vale, ahí está Dios, pues a mí me encanta este juego Chicos Lo que tengo pensado Bueno, que ya lo visteis Es grabar todos los circuitos Con todos los coches Y luego pasar al siguiente Y así al siguiente Al siguiente Al siguiente Es mi idea Al menos Es mi idea Al menos Luego a partir de ahí Lo que salga No lo sé Pero mi idea Con este juego Es esa Vale Ahí está Esperemos que vuelva Este circuito Alguna vez Señores La verdad Vale, frenada Hostia, cuidado Que me voy a la Berger Sí, me voy a la Berger Y no mola El coche anda muy bien Sí Ahí está Ahora el Williams Racing Vale, un minuto 41-1 Muy buena La verdad es que el juego este Es muy épico No sé cuánto tiempo Llevaré jugando Pero la hostia debe ser Este juego Wow Me gustaría ver mis datos De juego De horas jugadas Pero deben ser una burrada Ya La verdad es que sí Deben ser una auténtica locura Ahí Ahí, muy buena Y yo me lo paso genial Con estos juegos Hombre Fórmula 1 y Doom Mi canal es Ahora sí Bueno, y Mario Kart Mario Kart también Y Pokémon Hasta que grabe todo lo que tengo Hasta que suba Y grabe todo lo que tengo Que grabar Pues no cambiaré Claramente Estoy siguiendo mi Mi agendita del canal Señores Obviamente Para tenerlo todo ordenadito Y bien Bien puestito ahí Obviamente Caballeros Ahí está Ahí está Muy buena Ahí Vale De res activado Dima Cuánto corre este coche Chaval Uy Frena 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 Madre mía Me siento Parezco Ocon Oye Parezco Esteban Ocon Parezco Esteban Ocon Chavales Luego estoy por elegirlo De tarde Como eligió un colega mío El querido Manolo Vale Qué épico tío Hay que dar vueltitas En este juego Vale Yo probando Yo probando siempre coches Ahí está La verdad es que este juego Se ve brutal Ahí está Vale Uh, que me voy Que brutal Ahí está Va, pues está haciendo una buena vuelta Debo decir La verdad Quieto Frenada Hay que estar concentrado De cojones En este juego Para hacer buenas vueltas Si no te concentras Pues te salen vueltas Medianamente Normales Pero cuando te motivas Como estoy ahora Pues ahora sí Vale Frenada Ahí está Medio segundo Al final Bueno Qué bueno Pues sí Un minuto Un minuto 39,6 Carallo Para el Williams El último sector Fui un avión No sé Creo que estoy con El Williams De Felipe Piño Ahí está Los últimos buenos Williams Que hubo Pues ya fue La decadencia absoluta Lo de Williams Con los motores V6 Sí A partir de la modificación De 2007 Bueno Y ahora la de modificación De 2022 Ya fue al carajo El equipo Sí La verdad es que sí Se me hace rero ver Los coches sin el halo Pero bueno Ahí está Wow Uy Casi me voy a la verga Casi me voy a la verga Ahí está Qué bonito es este juego Vale A ver si vuelve El GP de China Me haría ilusión En Shanghai Vaya pedazo De circuitazo Sí La verdad es que A veces lo juego En el juego este Para recordar Los tiempos Claramente Oh Que me voy a la verga Vaya recta Me voy a la verga Total Sí Sí Me fui a la verga Total Vale Un minuto 47 Vale Por nada Hago esta vuelta Y ya corto Con el Williams Señores Oye Pues Oye Que nada mal Esta sesión me gustó Sí Nada mal A ver Enfoca bien Joder Me cago en la puta madre Que lo hizo Enfoca bien Joder Gracias Ahí está Y es como Así también Le doy uso A la Xbox Que siempre le viene bien Que carajo Hombre Ahí está Vamos Vamos El Williams Por aquí Frenamos Ahí está Qué grande El circuito de China Joder Nunca mejor dicho Porque es grande Que ni solo A ver Pues nada Esto fue Minuto 45 Por nada Colegas Gracias a todos Por ver el vídeo Y nada Nos vemos en el siguiente Hostia De verdad Que el modelo Parece realista Del todo Qué bueno Mira los frenos En fin chicos Gracias a todos Por ver el vídeo Y nada Nos vemos En el siguiente Chao Chao Chao